que me habías abandonado en ese alojamiento. Yo te esperé varias semanas, te busqué, incluso me comuniqué con tu abuela. La única alternativa que tuve fue devolverme al barrio montañoso con Fermina. Lo supuse, por eso cuando la policía me preguntó por tu paradero, los envié directamente con Fermina. ¿Qué pasó esa noche? ¿Te viste con los mellizos reyes en el cementerio? Cierra la puerta, tu hermano no debió irnos. Nadie puede escuchar lo que estamos hablando. No hay nadie, podemos hablar. No sé lo que pasó. Lo único que recuerdo es que todo marchaba muy bien. Ellos estaban ahí para entregarme el dinero, pero luego algo sucedió. No supe más de mí. Los malditos me tendieron una trampa. Y después empecé a tener unas sensaciones horribles. Escúchame. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que vamos a decir, Adela. Por fuerza, vamos a soltar algunas verdades. Pero vamos a tener que ocultar otras cuantas. Yo hago lo que tú me digas. Algo importante. Aún tienes la copia del video. Lo vamos a necesitar para acusar a los mellizos reyes de lo que pasó con tu papá. No es que no hay que investigar un demonio. Todo esto es obra de Samuel, del maldito de Samuel. Rosario, no hagas conclusiones apresuradas que te puedes estar equivocando. No me estoy equivocando, Andrés. Me amenazó en mi propia cara. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque no le dije dónde estaba Muriel. Y tu primo pandanita. ¿Cómo? ¿Y es que acaso lo sabes? No, no lo sé, pero lo voy a investigar en cualquier momento. Y aún así no se lo voy a decir. Mucho menos ahora, después de lo que acaba de hacer ese infeliz. A mí se me parece aterrador lo que le hizo a Rosario y eso que es la esposa. Imagínese lo que le puede llegar a hacer a Juan David y toda la familia Reyes, ¿ah? Yo me atrevo a pedirles que por favor ustedes le avisen. Yo creo que no hay buena idea. La hermana, la gente, sin saber exactamente qué es lo que pasó en la par. No entiendo así, puede haber sido un accidente y no prácticamente provocado por manos de un criminal. Exacto. No, no, no sabes nada. Tú no conoces a Samuel. Tú no sabes de lo que es capaz. Es infeliz con tal de demostrar su maldito poder. Rosario, creo que deberías calmarte. ¿Por qué no se puede iniciar de acusar a nadie sin tener pruebas que lo incrimen? Miren, lo material se recupera. Montamos otro bar al calá y mejor y listo. Aquí lo importante es que no te pasó nada a ti ni a Panchita. Exacto. Eso hay que agradecerlo. Pues me encanta tu optimismo, Andrés. Pero en ese momento me cuesta tanto sentir gratitud por algo. Lo único que te digo es que Samuel Caballero me las va a pagar. Hola, Félix. Matías, ¿qué tan grave estuvo el incendio? Peor de lo que me imaginé. Van a tener que reparar una gran parte del lugar. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Y se salvaron las bailarinas. Por lo menos. ¿Y ya saben qué ocasionó el incendio o aún no? Sí. Al parecer un cortocircuito, el sistema de iluminación por la cantidad de reflectores que utilizan para montar los shows. Rosario Montes se complicó mucho la vida con eso. ¿Y ustedes qué? ¿Qué pasó con tus sospechas sobre millares? Ay, Matías. Imagínense que fui a hablar con ellos y estaban con la puerta cerrada. Duraron un buen rato ahí. Ya el tema de millares me está generando desconfianza. Sea lo que sea, lo mejor es de una buena vez por todas saber qué fue lo que pasó con la muerte de tu papá y no quedarnos con la incertidumbre y por fin agarrar a los responsables. ¿Se toma algo? No, no, no. Estoy de servicio. Una cerveza. Ya la traigo. ¿En serio me lo vas a negar? ¿Eres tan cínico que me lo vas a negar en mi propia cara? ¿Me vas a negar que fuiste tú el que me quemó mi casa y me quemó mi negocio? ¿Te da bien?